Nació, digamos, vi el programa, vi lo que estaban pasando, que haciendo una historia corta de amor, mandarla, entonces pensé en mi nuera y en mi hijo, se me hace una historia de amor muy bonita, porque en primer lugar tienen discapacidades diferentes. El amor como nació en ellos se me hace muy bonito, porque en cierta manera fue amor a primera vista. Duraron tres años de noviazgo, lejos, digamos, yo le traducía a mi hijo lo que ella me decía por teléfono, y a él me decía que le dijera que la quería mucho. ¿Y tú qué sentías? ¿Qué sentías? Que la quiere. ¿Cuándo lo viste, qué sentiste? Bonito, así, guapo. En esa historia de amor, que le escribí la carta, en cierta manera yo soy el puente para ellos, porque mi hijo se quiere comunicar ciertas cosas, ella no entiende, entonces yo le tengo que decir, mira, te quiso decir esto y esto y esto. A veces él no le entiende y le digo, no, es que te quiso decir esto, esto y esto. Desde que la vio fue amor a primera vista. Desde que tú la viste la empezaste a querer. Sí. ¿Y qué dijiste? ¿Ella es para mí? Sí. ¿Dónde estabas tú cuando lo conociste? Por una tía. ¿Estaban los dos platicando? ¿Cómo fue él? ¿Se acercó a ti? Pues salimos a la tienda juntos. Y ya. Ellos se conocieron en el estado de Oaxaca, fuimos nosotros a ver unos papeles de mi mamá. Ellos se conocieron ahí. Nació ese amor a primera vista, yo digo. Cuando ella regresó a Valparaíso, él quiso inmediatamente ir a verla. Pero él quería pedir la mano, pero iba con las manos vacías. Bueno, tú viste a Sandra, pensaste que ella iba a ser la mamá de tus hijas. ¿Y desde entonces luchó por ella, por conseguirlo? Sí. Sara tiene, va a cumplir cuatro años, el 15 de marzo. Y la niña chiquita tiene tres meses, tres meses. Ya fui a pedir la mano. Ella quiso venir con él, a vivir con él. Es aceptado. Tienen casi cinco años de vivir juntos. Tienen dos hermosas hijas. Bueno, yo qué puedo decir de mis nietas, ¿verdad? Pero se me hacen hermosas. Entre ellos hay una comunicación, ¿se entienden? Digamos, se han tenido sus tropiezos, como cualquier pareja. Pero hasta ahorita se siguen queriendo mucho. ¿Cuando se conocieron, nunca te dio el anillo de compromiso? No. ¿No? Y tú querías tener un anillo de compromiso contigo. Es el sueño de toda mujer. ¿Lo querías? Sí. ¿Qué piensas para mañana de tus hijas? ¿Qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Trabajar? Sí. ¿Tú qué piensas para ti? Trabajo. Tú. Habla. Trabajo. Trabajo. ¿Te gustaría decirle algo a tu esposo o algo? Yo la quiero. ¿Tú qué sientes? Por sano. ¿Qué sientes por sano? Sí, yo no. Tengo. No. La quiere mucho. Estoy feliz porque voy a tener un anillo de compromiso. Trabajo. 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 Trabajo.